Muy buenas, ¿qué tal? ¿Estáis por aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Pues ahora no me acuerdo si lo he puesto a este público o no, yo me creo que sí. ¿Qué tal? Uy, hay una persona por aquí. ¿Qué tal, qué tal? ¿Hay alguien por aquí? Que diga algo, por favor. Bueno, estamos en el quinto directo de esta saga de los 30 días, del reto de los 30 días. Nata, ole, aquí y aparte en primerísima fila. Ole, ole y ole. Uy, qué nubes negras. Uy, a ver. Me vais a perdonar un segundo, que es que está lloviendo y tengo que entrar a los perros. Un segundito, ¿vale? Ay, perdón, perdón. Perdón. Es que estaban fuera y acaba de ponerse a llover. Hostia, Carla, Mari Carmen, Mar, Mariluz, Marelis, Carla, buenas. Natalia, estaba viendo el segundo vídeo del reto cuando me ha salto la alarma. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, aquí hay ya 9 personas, aquí vamos sumando. ¡Hala, qué bien agua! Educación Canina. Nia, Educación Canina. No sé qué nombre tienes, Nia. Ana, ponlo por ahí para la hora de nombrar, bueno, de responderte, responderte por el nombre. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de un tema que también me preguntáis mucho y es un tema que estaba dentro de la lista. Hola, ¿qué me dijisteis? Si estáis en el grupo de la comunidad. Ana, volve, Ana. Y es el tema de si debemos corregir o no a nuestro perro. Esto es un tema un poco polémico en el mundo profesional porque ya sabéis que hay muchísimas filosofías de trabajo y muchísimas maneras de trabajar, ¿vale? Además, fijaos que hay una profesional, Ana, me supongo que por el nombre te dedicarás a esto. Y hay mucha controversia con esto, ¿no? Se debe corregir, ¿no? De qué manera hay que permitir que el perro haga lo que le dé la gana. Entonces, bueno, yo voy a daros mi punto de vista y mi opinión, que quiero sobre todo que recordéis una cosa. Tanto este vídeo como todos los vídeos que hago, absolutamente todos, si podéis darle a me gusta, lo que hará YouTube será extenderlo, ¿vale? Para que todo el mundo pueda, para que más gente pueda ver el vídeo. Así que os pido el favor de que si le dais ahí a la manita de uuuh, así podemos extender el mensaje, ¿vale? Todo esto es contenido gratuito y a cuanta más gente llegue, mejor. Y a todos los que dais, muchas gracias. Bien, vuelvo a retomar un poco. Este vídeo, como todos los vídeos que hago, sea en el canal de YouTube, sea los directos, sea los artículos, sea todo lo que hago. Quiero que tengáis en cuenta que es bajo mi punto de vista, bajo mi prisma, bajo mi experiencia y bajo mis conocimientos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? De que no lo cojáis todo como una verdad absoluta. Tenéis que, porque nadie, absolutamente nadie, ningún profesional del mundo tiene la verdad absoluta de nada. Ni en el mundo del perro, ni en el mundo de la odontología, ni en el mundo de nada. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos nuestro propio prisma de ver la vida, nuestras propias gafas. Y con eso tenemos nuestro propio paradigma de, hola África, de cómo vemos las cosas, ¿no? Entonces, todo lo que digo, por favor, cogerlo como tenéis con pinzas. Como dice Borja Vilaseca, no me creáis, por favor, verificadlo. Hacerlo, coger de un profesional, coger de otro, coger de otro, coger de otro y de todo lo que cojáis de varios profesionales, hacer vuestro propio sistema, vuestra propia metodología adaptada a vuestro perro. Porque puede ser que una cosa funcione para un perro, pero esa misma cosa para un perro no funciona para otro. ¿Vale? Bien. Dicho esto, el tema de correcciones. He querido decirte a Coletilla porque, como es un tema tan polémico, aquí habrá controversia por todos lados. ¿Se debe permitir que el perro haga lo que le dé la santa gana cuando le dé la gana y por qué le da la gana? Rotundamente, no. Todos convivimos en una sociedad donde tenemos una serie de normas, donde tenemos una serie de límites, para poder vivir en armonía y que todos nos llevemos bien y que todos sepamos lo que tenemos que hacer, lo que no, lo que está permitido y lo que no en sociedad. ¿Vale? No somos, no estamos, incluso, iba a decir, no estamos en la selva, pero es que incluso en la misma selva, los animales también tienen sus propios límites de qué pueden hacer o no en función de la supervivencia. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que adaptar esa supervivencia salvaje a la sociedad, en este caso del perro, a la sociedad urbana o a la sociedad humana que tenemos aquí. Dicho esto, yo en algunos casos sí que te diría que hay que corregir, o más que corregir, redirigir, quizás sea la palabra más adecuada y en otras te diría que no. ¿En cuáles sí y en cuáles no? Bien, en cachorros te diría que nunca corrijas a un cachorro. ¿Vale? El cachorro está aprendiendo desde cero. El cachorro viene totalmente virgen a nivel de sociedad urbana. El cachorro se va a comportar como un perro, como perro que es, evidentemente, y para él no le cuente rollos, que la zapatilla no se coge, que la mesa no se muerde, que el sillón no se mea o que lo que sea. El cachorro entra en un sitio donde hay cosas, sillones, mesas, cortinas, tal, 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 tal. Y para el cachorro aquello es un parque de rompercosa donde poder hacer lo que le dé la santa gana. Entonces, nuestra obligación para con el cachorro es enseñarle las normas de convivencia. Tenemos que adaptar esa naturaleza real del perro como animal que es, animal depredador, animal de una especie muy diferente a la nuestra. Tenemos que adaptar esa naturaleza a la convivencia urbana. Y aunque no sea urbana, aunque vivas en la montaña, como en mi caso, pues también haces vida urbana en el sentido de que tienen que convivir en casa, tienen que haber unas normas, no se pueden hacer pipí y caga en casa, no pueden morder las cosas, tienen que aprender a convivir, en este caso, con gatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un cachorro cuando está aprendiendo una cosa nueva, es muy injusto que lo corrijas. Imagínate que tú estás aprendiendo algo en tu trabajo, lo haces mal, lo haces mal bajo el prisma de tu jefe, no bajo tu prisma, ¿vale? Tú haces una cosa que crees que está bien, la haces de forma natural y de repente viene tu jefe y te da un caneo y te empieza a insultar, ¿vale? Eres uno inútil, no sé qué, no sé cuáles. Y tú no sabes por dónde cogerlo y dices, coño, pues haberme lo enseñado, haberme dicho que esto se hace así o que esto no se hace así, ¿vale? Entonces, salvando las distancias del mundo humano y del mundo canino, tenemos que tener en cuenta esto, que el cachorro está aprendiendo absolutamente todas las normas nuevas que tiene que aprender para una convivencia en sociedad y es de una injusticia absoluta que le riñamos ni con correazos, ni con... Que tiene que saber, que tiene que entender un no, evidentemente para mí creo que todo perro tiene que entender un no, ¿vale? Que una cosa es enseñar un no al cachorro y otra cosa es reñir al cachorro, son dos cosas diferentes. Y siempre, para mí, cuando estamos educando o cuando estamos adaptando la naturaleza del cachorro a la convivencia diaria, ¿le puedes decir que no? Sí, pero en plan, ¿no? O sea, ¿sabes? Que vaya entendiendo que la palabra no significa que no puede hacer una cosa, pero a cambio das otra cosa para hacer, ¿vale? Imagínate que te lo encuentras mordiendo un cojín, pues no le vas a decir, ¡No, me cago en tu padre! No, si es un cachorro, le puedes decir perfectamente, ¡No, toma! ¿Vale? Es en plan, esto no se muerde, esto sí que se muerde, porque el cachorro tiene que morder, tiene que utilizar la boca, ¿vale? Entonces, es impepinable que el perro use la boca para todo. Entonces, no hagas esto, pero si haces esto, siempre, bajo mi punto de vista, siempre hay que dar una alternativa al perro, en este caso al cachorro, a todos, también al adulto, pero sobre todo al cachorro porque está más virgen, en ese sentido, ¿vale? El tema de los pipis y el tema de las cacas en los cachorros, exactamente lo mismo, no podemos reñir al cachorro, ¿vale? Es si el cachorro, a ver, si tenemos el tiempo suficiente para dedicarnos a un cachorro, tienes la oportunidad perfecta para que no se haga ni un solo pipi ni una sola caca dentro de casa. Y se puede hacer porque yo lo hago y muchos clientes, si realmente tienen el tiempo para dedicarlo al cachorro, lo consiguen de que el perro no se haga ni un solo pipi ni una sola caca dentro de casa, desde el primer día, ¿vale? Pero hay que invertirle mucho tiempo para que cada 2 horas como máximo pueda salir y luego en los momentos puntuales donde tiene que salir por esto, será otro vídeo. De hecho, creo que en el reto de 30 días de marzo está este tema de la higiene del cachorro, ¿vale? Pero lo mismo, si vemos que se está haciendo pipi en un sitio donde no queremos que se lo haga, nos vamos a armar el cirio, no, no, vamos a cogerlo y te lo llevas a otro sitio, muy bien. Evidentemente, si ya se ha hecho pipi, no le vas a reñir ni pío, ¿vale? Porque a no ser que lo cojamos en el momento exacto para justo llevarlo e invitarlo a donde realmente lo tiene que hacer y como invitación, como alternativa a lo que está haciendo que no nos gusta que haga. ¿Vale? Insisto, para el perro, para el cachorro, todo está bien. El cachorro se comporta como un cachorro, como un perro. Entonces, no podemos reñirle. Con un perro adulto, con cosas nuevas, también vendría a ser lo mismo. Y sobre todo cuando hablamos del tema, cuando la conducta que está teniendo es una conducta provocada por un estado emocional intenso. Llámese, por ejemplo, miedo, ¿vale? Un perro que tiene miedo y hace una cosa derivada del miedo, también para mí, insisto, bajo mi punto de vista, para mí es muy injusto reñir a un perro que hace una cosa que viene derivado por una emoción intensa y negativa como es el miedo, ¿vale? Porque no es algo que él lo haga porque él quiere hacerlo, sino que es algo que él hace provocado por un impulso derivado de una emoción. En este caso, insisto, miedo, pero podría ser otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿cuándo diría que es bueno corregir? Bueno, pues, es bueno corregir cuando un perro sabe realmente hacer las cosas y no las hace porque en ese momento, pues, está tomándonos el pelo o cualquier historia, ¿no? Entonces, pero reñir en el sentido de decirle un no y darle siempre una alternativa. Bien sea el a tu sitio, bien sea un toma otra cosa, bien sea el toma otra cosa, más bien sería para los cachorros, ¿no? Un perro adulto ya tiene que saber autocontrolarse, un perro adulto tiene que saber también, y eso es asunto tuyo, el hecho de que lo sepa, el poder estar en su sitio tranquilo, ¿vale? Imaginaos, ¿no? Pues, estos están aquí y, por ejemplo, ahora está Misio aquí tocando las narices a Capitán. Bueno, pues, imagínate que Capitán le da por morder al gato de una manera más excitada, ¿vale? Bueno, pues, y el gato está quejándose. El perro sabe convivir con el gato, el perro es amigo del gato. En ese momento decía, no, para hacer esto, vete a tu sitio, ¿vale? En plan, calma, en plan, cálmate. Se ponen a jugar aquí, aquí hay una rutina siempre muy fija que después de las comidas tiene que haber calma total, ¿vale? Entonces, después de comer, siempre una hora, hora y media tienen que descansar y no sobreexcitarse. Yo llámame maníaca con el tema de la torsión de estómago. Entonces, si por casualidad se ponen a jugar después de comer, ellos saben que no pueden jugar después de comer. Pues, entonces, sería, oye, no, chicos, venga, basta, iros a vuestros sitios, ¿vale? ¿Sería eso una corrección? Es que no sé si se le podría llamar incluso corrección, ¿vale? Viendo que llamar corrección a veces significa un tirón de correa, una patada, un tal, pero eso ya sería una corrección plus, 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 ¿vale? Por ponerle un nombre. Lo mismo, vamos andando por la calle, nuestro perro sabe perfectamente pasear por la calle y ese día está más tonto de lo habitual, está más excitado de lo habitual. Ahí primero tendríamos que pensar o que rascar por qué el perro se está comportando de esta manera, qué hay detrás de ese comportamiento, por qué hoy está de esta manera y ayer estaba bien, ¿vale? Pues, ahí tenemos que ver, uno, cuál es la causa de esa sobreexcitación, pero en el caso de que también sepamos a lo mejor de que, y sobre todo, si sabemos que a lo mejor está más excitado porque ha tardado más tiempo en salir, porque hemos venido más tarde de trabajar y el perro está más sobreexcitado. Si es esa la causa, también volvemos a lo mismo, sería un poco muy injusto reñir al perro cuando la causa de la sobreexcitación a lo mejor es porque tú has tardado más tiempo en sacar al perro y el perro está más subiéndose por las paredes, ¿vale? Entonces, corrección cuando un perro sabe hacer una conducta y de repente, pues, no la hace, pues, porque no le da la real gana, pues, aún, ¿vale? Pero cuando un perro no sabe hacer las cosas, es muy injusto reñir. Es decir, siempre tenemos que dar una alternativa a lo que le estamos enseñando, siempre, sobre todo a un cachorro. Y cuando hablo de corrección, quiero dejar claro que no hablo de tirones de correa, ni hablo de collares eléctricos, ni hablo de cosas de estas, ¿vale? Pero hablo simplemente a nivel de ponernos furiosos con nuestro perro y enfadados. Algo que tampoco soluciona nada ni nada por el estilo. Lo único que vas a conseguir comunicándote con tu perro a nivel de cabreo es debilitar la relación con él, ¿vale? ¿Por qué? Porque el perro no va a entender bien bien ese estado de ánimo. Y aquí quiero hacer una puntualización también muy importante. Nosotros somos humanos, ¿vale? Porque quien no lo sabía, somos humanos. Como todo servidor, nuestra conducta, en todas las conductas, hay una emoción detrás. En los perros también, ¿vale? Pero nosotros tenemos que sumarle el raciocinio. O sea, la capacidad de pensar y razonar el por qué estamos así. Esto es muy importante porque si vemos que el perro está haciendo algo, que no nos gusta que haga, tenemos que vigilar muy mucho qué emoción queremos que salga de ahí. O reconocer la emoción que tenemos. Porque si queremos realmente mantener una buena relación con nuestro perro, tenemos que vigilar con qué tipo de emoción nos relacionamos y nos comunicamos con nuestro perro. ¿Vale? Tú puedes corregir un comportamiento de una manera muy asertiva. O sea, con una emoción neutra, con firmeza pero calmada, ¿vale? Sin enfadarte, sin frustrarte, sin agobiarte, sin pegarle y nada por el estilo. O puedes montar el Cristo de Dios y montar la marimorena. La segunda opción, evidentemente, es mucho más negativa para la relación con tu perro. Al final, quien vas a salir perdiendo eres tú porque vas a intoxicar la relación con él. Entonces, corrección sí, corrección no, depende del momento. ¿Qué tipo de corrección estamos hablando? Para mí la corrección es simplemente decirle un no y dar una alternativa. Un no ya más, así como con el cachorro es un no más de aprendizaje, para que sepa lo que es un no como limitación. A un adulto sí que ya puedes decirle, como ya se supone que ya sea lo que es un no, un no. Toma, no, pasa a tu sitio. ¿Sabes? No, vine aquí. Más seca, más enérgica y tal, pero insisto, sin una emoción negativa detrás. Esto es muy importante y esto es lo que más nos cuesta a nosotros. Nos cuesta identificar lo que sentimos, nos cuesta cambiar nuestras emociones, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, todas las emociones son entrenables. Podemos entrenar nuestras emociones incluso para enamorarnos de alguien. Y esto es algo que, no, enamorar no te puedes forzar a enamorar, no es forzar. Tú puedes entrenar esa emoción para al final conseguir ese objetivo que hay detrás de esa emoción. Tú puedes estar muy triste y entrenar tu emoción para que ese mismo día termines súper alegre, ¿vale? Porque las emociones son entrenables, pero para eso tenemos que ser conscientes de qué emoción tenemos y la parte que tenemos de raciocinio es para pensar por qué estoy así y qué puedo hacer para cambiarlo y ser consciente de cómo quiero cambiar esa emoción. Porque eso que hagamos nosotros va a ayudar tremendamente también a nuestro perro a gestionar sus emociones para evitar las correcciones. ¿Vale? No sé si me he explicado correctamente, no sé si habéis entendido lo que he querido decir. Me voy con vosotros. Vamos a ver qué tenéis por aquí. Uy, África desde la oficina. Que no te echen la bronca, ¿eh? Marilyn, tengo un cachorro de 2 meses y es desesperante que no orine en sus pañales. 2 meses, paciencia, Marilyn. Mucha paciencia con un cachorro. Lo puedes tener muy fácil si sigues una serie de reglas básicas y una serie de horarios. Si no tienes tiempo de hacer horarios, es decir, el cachorro tiene que estar 6-8 horas solo, evidentemente sí o sí se te va a hacer pipí dentro de casa. Y muy posiblemente se te va a hacer pipí donde le dé la gana al cachorro. Porque al cachorro no le expliques que pañales para hacer pipí. Hasta que lo aprenda, eso es una cosa que está ahí y que de repente un día lo hace ahí por casualidad y de repente no. Para enseñar al cachorro a hacer las cosas en un lugar fijo, tenemos que invertirle mucho tiempo y tenemos que estar muy pendientes de ellos, ¿vale? Ana de Educación Canina, ¿no? Y deja eso, ¿funciona con la eternidad? Sí, así es. Insisto, es mi opinión. Eso no quiere decir, ni mucho menos que sea perfecta, ¿eh? O sea, yo me enfado y me frustro como la que más. Lo único que me intento obligar a gestionar eso. De hecho, es un regalo que nos dan los perros, ¿no? Cuando convivimos con un perro, el mayor regalo que tenemos de ellos es la posibilidad de darnos cuenta qué emoción tenemos en ese momento y de cambiarla. De practicar nosotros mismos también el autocontrol, de gestionar nuestras emociones. Eso es un regalo que nos dan los perros y creo que no lo valoramos lo suficiente. Porque ellos están aquí por algo. Tu perro está contigo por algo. Y se comporta de esa manera también por algo. Algo que tienes que trabajar tú para que la relación con él o con ella sea lo más armoniosa posible. Yo he tenido que gestionar muchas emociones mías para poder convivir de forma saludable con perros. Porque como persona que soy, todas las personas tenemos unos vaivenes emocionales que son brutales. De repente estamos aquí, de repente estamos allá, de repente aquí, de repente allá. Somos montañas rusas. Entonces, el perro te obliga a darte cuenta de las emociones que tienes en cada momento y de practicar mucho tu control. Paciencia, ¿vale? Y luego comunicarte con él. Y eso te obliga. Tú puedes coger esa parte de aprendizaje o puedes ir a lo burro. Eso ya depende de cada uno, ¿vale? África, y si no te hacen ni caso cuando les hablas así, mía, pasa completamente. Porque supongo que las paro en casa y se paran 30 segundos y cuando me doy la vuelta se tira de nuevo. África, porque muy posiblemente, dices, se para 30 segundos. Es que al igual no tienes que parar 30 segundos. Al igual tienes que parar 10 minutos. O sea, el tema no es parar y soltar. El tema es parar la intensidad, esperar el momento en el que tú veas que los perros bajan la intensidad de sus emociones. Cuando tú veas una relajación corporal en el perro, es cuando tienes que soltar. Muy posiblemente las primeras veces tardarás 10, 15 minutos o incluso más. Pero poco a poco tardarás menos. Porque, insisto, no es parar, es contar hasta 10 y soltar. No, es parar, esperar, relajarnos, dejar que ellos se relajen. Y cuando ellos se relajen, entonces soltar. ¿Vale? Hay perros que necesitarás más tiempo y perros que necesitarás menos. Mía hace falta, le hace falta mucho autocontrol. Muchísimo autocontrol le hace falta. Y es lo que tienes que enfocarte más, África. Mariluz, ¿hasta cuándo lo tengo que considerar cachorro? Tengo un cruce de podenco y cargo. 8 meses ya no es un cachorro. ¿Cachorro? Mira, cachorro sería de los 2 meses o desde el, sí, más o menos desde el mes. Hasta los 4 o 5 meses entraría en cachorro, más bien 4 meses. De los 4 meses a los 7, 8, entraría dentro de la juventud. De los 7, 8 meses hasta los 2 años sería adolescencia. Y a partir de los 2 años sería adulto. Y a partir de los 8, 7, 8 años, dependiendo de las razas. Todo esto, cuando digo uno u otro, es dependiendo de la raza, ¿vale? Y del tamaño. A partir de 7, 8 años empezaría, bueno, 8, 9 años, empezaría ya la etapa senior. O sea, que con 8 meses, con 8 meses está entrando en la adolescencia, está dejando la juventud y entrando en la adolescencia. Isabel, buenas, qué pena trabajando. Bueno, qué pena no. Natalia, yo tengo una podenca hipersensible a la que da mucha pena cuando alguien la regaña. En casa dejábamos de regañar hace 2 años. Ni voces ni nada, incluso cuando discuto con mi pareja. No podemos subir el tono porque nos asusta y empieza a mandar señales de karma y es siniestro. Natalia, esa sí. Es que también tenemos que tener en cuenta, y gracias por comentarlo, el tema de la sensibilidad del perro. Hay perros que como subas la voz, se arrugan. Ya no hablo ya de correcciones físicas. Simplemente el hecho de, incluso una simple mirada intensa, el perro enseguida se arruga fácil, ¿no? Entonces, tenemos que conocer muy bien a nuestro perro para saber cuáles son esos límites. Yo, por ejemplo, Capitán, con el tono de voz ya me es suficiente. Ni siquiera hace falta que lo toque. O sea, un tono de voz ya es, ya es. Cuando digo tocar, simplemente es agarrarlo o tocarlo para parar la intensidad o lo que sea, ¿no? Pero con un tono de voz o con una simple mirada, el perro ya sabe lo que le estoy diciendo, ¿no? En cambio hay perros que son más viva la vida y necesitan un poquito más de intensidad en cuanto a hacer que se calmen, ¿no? Pero hay perros hiper-mega sensibles que al mínimo subir de voz o a la mínima mirada, entonces, es parte importante conocer a nuestro perro. El galgo, el podenco, el mali, el border collie, son perros hiper-mega sensibles. Hiper-mega sensibles, ¿vale? Luego, también depende de cada individuo. Ana, ¿qué razón tienes? Nuestro control es imprescindible y lo más difícil. Lo más hiper-mega difícil. Nos enfocamos en el perro, en el perro, en el perro, en el perro, en el perro. Y nos olvidamos que nosotros somos parte imprescindible de la vida del perro y de la comunicación con nuestro perro. Paloma, buenos días. Mi perrita caniche tiene 10 meses y la tengo desde los 3. Del primer día que entro en casa lo hizo con un empapado en el baño y nunca se lo hizo fuera. Muy bien, Paloma. Hay perros que lo tienen más fácil, lo vas a tener más fácil que otros. Y también en función del tiempo que le dediques al cachorro. ¿Vale? Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar por aquí, por estar en el directo de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que habéis dado me gusta. Desde el primer día la enseñé con órdenes cortas y nunca con gritos ni agresividad. Son muy inteligentes y entienden todo continuo y paciente. Así es, no hace falta que vayamos ni con gritos ni que nada, sobre todo en un cachorro. Un cachorro, el cachorro está aprendiendo. Y es muy injusto y muy altanero y muy ruin por nuestra parte reñir con malas artes a un cachorro. ¿Vale? Así que nada, correcciones las justas, aprendizaje lo que más, buen entendimiento, buena comunicación, buena relación con nuestro perro, buen vínculo. Porque lo que tenemos que hacer es disfrutar de la relación con nuestro perro y no que sea un orden y mando por mis santos cojones. Que para eso ya está en las cosas jerárquicas de la vida nuestra, en las que tenemos que obedecer y callar, aunque cada vez menos. Y eso es bueno. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana en el siguiente directo. Esta tarde tenemos directo en el grupo de la comunidad, que estará Andrea conmigo en el directo. El jueves 7 tenemos un directo que le voy a hacer una entrevista a Diego de terapeuta de perros con el tema de aceites esenciales. Día 7 he enviado un email a la lista de la comunidad esta mañana informando de todo esto, ¿vale? Las personas que estáis en la comunidad, revisad el email porque os lo he comunicado por ahí, ¿ok? Y no os la perdáis porque va a ser súper interesante y se avecinan algunas entrevistas más. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos por las redes. ¡Chao!